Y les voy a contar una cosa, hablé con mi mamá y yo no me acordaba, tiene una amiga que la mamá te cura el empacho con la palabra. Yo no me acordé, vos te acordaste todos estos días que yo estaba con el malestar? No, encima no hablé con mi mamá, porque no tuvimos tiempo de coordinar. No, mirá mi cara lo que... Y eso que no hiciste mucho. ¿Eh? Yo te levanto a las 5 y media de la mañana. Y te dormiste una siesta en el auto, ¿eh? Bueno, media hora dormís, vos que manejás, nos esquivás de un pozo, sacás y veía. Siempre yo, siempre yo. Escuchame una cosa, la verdad que yo pensé que vos ya habías hablado. Mi abuela, mi finada abuela hacía eso también, me cortaba siempre el empacho. Y ahora me estoy sintiendo bien, igual me tomé la medicina, pero no sé. Ah, la Pavo me dio una Eccas el separado, lo dejé en el auto. Ah, qué bueno. Ahora me hizo acordar. Vamos a seguir acomodando esto. Vamos a seguir acomodando. Así en un rato comemos. El día está en pañales. ¿Qué estás haciendo? Entonces, mire. ¿Qué es bueno que estás haciendo? Con esa porque no tiene patas. Con esa porque sí tiene patas. Y porque si saltás en esa, te voy a cortar las patas, a ver. Vos no vas a tener patas. ¿Vas a dormir ahí hoy? Sí. Bueno. Seguimos. Ya metimos electrodomésticos acá porque vamos a volver a limpiar el piso para correr esto y que ya quede ahí. El doctor. El doctor Barrera se viene. Él es así, gente. Él es así, gente. Empieza a limpiar para cualquier lado. No, no arranca desde la puerta. Él la arranca de donde puede. Ah, tiene que arrancar la puerta. Muy bien. Mira, se lleva noche esa en mi cama. Bueno. Mira, acá pusimos la barrera para que Marni no se escape y tener abierto porque no sale la brisa que entra de acá. Sí. Y aparte hay un perro suelto. Y hay un perro suelto. No queremos que se meta a comer a Marni. ¿Qué es Marni? ¿Cómo está? Se le vuelan todos los perros. Marni, te está riendo, mamá. Dale, Esperancita. Que no tengo todo el día para seguir discutiendo. Mamá. ¿Qué? ¿Entonces? Pero tenés los pies sucios. Así que ahí no podés. Solo en esa. Solo en esa. ¿Qué hacemos? Tomá, pasa el trapo. Si esto fue o no. ¡Gente! Mirá. Mirá, gente, como toca la... Cada vez que habla y dice algo, toca la pared. Gente, miren. Miren, miren, miren. Mira. Mira. Te estoy mostrando lo que hiciste. Claro, sé, mirá. Quiero que mires lo que hiciste acá. No toques más. ¿Qué te cambiaste? Fuiste vos. No, yo no fui. Andá a aberte las manos, andá. No puedo poner las fotos así. No, con los dedos. Corré, dale. Andá a aberte las manos. ¿Y Esperanzis? Esa parte ya está limpia. Bueno, limpia otra parte que tengas ganas. Todo suma. El baño limpia de vuelta, que yo ya le pasé, pero para sumar. Sí, está el tichí. Está el tichí de más. Tenemos que ir a bañar. Ya vos lo tenemos. Ah, no lo tenemos, no lo tenemos, no lo tenemos acá. No. Le vamos a cambiar una lamparita de las de acá de la cocina. O la del cuarto, este chiquito que no lo estamos usando. No, no. Qué pide. Una cosa increíble. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo, mamá? Bueno, los detalles del baño. Bien. Pareciera que va. Bien, me gustó. Igual en una semana sigue esto acá. Muy prolijo. Si sigue colgado ahí. ¿Y vas del baño? Ah, mirá eso. Muy bien. Sí, no compramos el barral de la ducha y la cortina. ¿Mañana que tenemos el descuento? No compramos porque en el Dollar City no había. No, pero en el Dollar City el barralcito corto era para ir abajo. Jerónimo Barran. Mirá, tenemos que comprar ahí y ya estamos. Qué lindo que estás, mi amor, eh. Nos falta poner los clavitos acá con los cuadritos. El clavito portillo. A ver, trae los cuadritos. Que quiero ver cómo quedan. Bueno, a ver, espera. Yo... ¿Llevo dos? No, 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 no. Llevo uno. Vos llévale uno, dale. Llevo el chico grande. No, lleva el chico vos. El chico. Dale, lleva el chico y yo llevo el grande. Marni. Miércoles, dicen a Marni. Siempre en el medio. Hay dos chances. O los ponemos acá. A ver. Sí. O los ponemos acá. Sí. Y acá ponemos unos ganchos para que cuelen las toallas. También. Porque si no no van a tener dónde colgar la toalla quizá. Bueno, gente. Dejen sus comentarios qué les parece mejor. Si de un lado o del otro. Todavía no los voy a colgar. Es decir, que le den la espalda, que los cuadros le den la espalda a la gente cuando hace la cacona. O que vean la playa cuando hacen la cacona. ¿Ven? Tac. Y se sientan que están en Hawái. Sí. Si no hay que poner uno acá. Sí. Y los dos ganchos al costado. Y uno solo acá. Y bueno, jugoso la diseñadora y productora. ¿Sabes cómo quieren si la quieren abrir? ¿Aquí o aquí? La abren así, confinado. Y que no se salga esto. Claro. Es un buen tutorial, Leticia. Cómo abrir una heladera. No sé cómo los... No pueden hacer los niños chiquitos. Solo acá son la... Sí. Esto es parte del blog, ¿no? El... Sí. Si la quieren... Si la quieren hacer... Dejar hacer la heladera así, no la sí. Si quieren la bien abajo, la abren así. Ahí. Bueno, podemos pasar al próximo. Cerrón. La gente sabe usar la heladera, papá. Miren. Puedes poner coquilás. Si quieren ahí, ¿la espertás? Es el chispero. Y la luz del horno. Si quieren ahí, sí. Si quieren hacer así, sí. ¿Cómo poner el fuego? ¿Cómo? Eso nos preguntamos nosotros. Ahí. Bueno. ¿Y dónde la compramos? Mira, desde ahí eso no queda ahora, no queda. ¿Dónde la compramos? En... En el Pa. En Prado. Otra vez lo dice, no lo compramos. ¿Dónde lo compramos? En el Prado. Claro. ¿Y cuánto valió? No dice. No me acuerdo, mamá. ¿Cuánto valió? 119 o 117 o algo así. Algo así. Ya te digo. No, la cocina, 217. 217. 217. Que la gente nos deje en sus comentarios si le parece caro o barato o no. Claro, sí. ¿Eh? Sí. Miren, esto no quema ahora porque está... Muy bien. Miren. Mira, pueden meter la mano en esta mujer y van a ver que no me quemé. ¿Y por qué no te quemaste? ¿Por qué no está enchufada? Sí. ¿Por qué no lo enchufa? Ahí está para chupar. Ok. ¿Enchupar? Enchupar. Bueno. Miren, aquí está el horno. Solo cuando se abre. ¿Cómo se abre? Un poco así de ayuda. Ahí. ¿Y qué se hace en el horno? Miren, así la pierda, pero no se pierda porque está apagada, ¿verdad? Claro. Así, así. Así ponen la pizza. Ahí, aquí las papas. Así lo sube, lo sube. Ahí, cuando suena. ¡Lim! Ahí abran aquí, lo dejan así. Así. Como lo dejan así, como los cocineros. Y saca la comida así. Y saca la comida así. La pones aquí. Sacas el que está arriba. Y después ponen los demás. Uno ahí. Uno ahí. Y entonces, así. Y ahí, miren. Ahí, cuando suena. ¡Lim! ¡Lim! Ahí, como así. Eso no se toca porque se puede romper. Como así. No se toca porque se puede romper. Como así. Ahí suena. Otra vez. Miren. Ya está, ya entendimos. Suena así. Ya entendimos. Ya está. Suena así. Bueno, gente. Estamos acá haciendo una pausa antes de cenar. El Tisi y mamá ya nos bañamos. Papá ahora se está bañando. Yo estoy viendo lo sucia que está en la ventana. Vos estás jugando. Así que... Todos esos bombes son los que yo compré. Todos esos bombes. Bueno, mi amor. Porque este va a ir a un bol, el otro tres y el otro cinco. Ok. Así que aquí estamos. Muy felices el día de hoy. ¿No? ¿Estás feliz? Sí. Te gusta esta casa, ¿no? Sí. ¿Quiere venir a vivir acá? Pero la de casa no porque no podemos dejar el carro de bombero afuera. Pero está así porque... Vos estás con que te van a regalar el carro de bombero. Sí, porque como no hay gente arriba de nosotros, techo, sí, sí, no bajan a nosotros acá y se van. No, no van conmigo. ¿Santa? ¿Ah? ¿De quién hablamos? Con la gente y vos. Sí, pero ¿de qué hablas de que bajan conmigo? Que a veces papá y la gente que va a jugar conmigo fuera colón en el coche. Ah, acá no hay afuera porque el jardín es nuestro. ¿Sí? Que va a salir, sale. No tenés que compartir el... ¡Héctor! Héctor. No tenés que compartir el camión de bombera. Luciana y Mariana. Y Florence. Y Florence. Y Paola. Paula. Paula. No entiendo ni lo que dice así el camión. Y Matías. Matías, de nuevo ese. Bueno, siendo casi las 11 de la noche, la placa está preparando unos chébuzanes. A mí no me gustan los sándwiches. ¿No te gustan los sándwiches a vos? No. ¿Y qué vas a comer? Lo que vas a meter mamá. ¿Cómo estuvo el agua? El bañito. Bien. El agua, el agua fresca, el agua fresca. El baño y la sevena de sacud con hielo nos revivió. Esa agua fresca. El Tisi tiene agua fresca, el Tisi no toma nada que no sea agua. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Bueno mamá. Porque tiene hielo. ¿En qué consisten los sándwiches? Contame a la gente mamá. Queso y tomate. Tomate y queso, cortito y al pie. ¿Sabes por qué mi agua está fría? ¿Por qué? Porque tiene hielo. ¿Y el hielo está frío? Aquí por no calentar algo, pero no está enchufada. No lo aguantamos más gente. No, te juro que no lo aguantamos más. ¡Suscríbete al canal!